Personas que no pueden faltar en un parque El niño que se hace amigo de todos Mira mamá, te presento a mi nueva mejor amiga Ay hija, deja a ser vagabundo en paz Alguien que se cree el dueño de los juegos ¿Puedo pasar? Contraseña Puñetazo Puñetazo Quítate Alguien que se columpia muy alto Un poco más y choco con un avión Alguien que ya está grande, pero igual quiere jugar ¿Querés ser mi amigo? Sí, ¿cuántos años tenés? Seis, ¿y tú? Cuarenta y seis Alguien que te atropella en el tobogán Soy el más feliz Sí Descansa en paz